Voy a presentar ahora la habitación del hotel. Aquí tenemos a la jefa de camarote de la habitación que está intentando aprender a abrir la puerta. Estamos en la M63. Aquí está. Hay diferentes maneras de abrir una puerta, como pueden ver. Esta habitación está tan codificada que dice que si Duviel no está, no se quiere abrir. Señorita, ¿podremos entrar? Un día. ¿Métele duro para hacer hacia adentro? Ya, ni dándole duro ahora. Ahorita dándole duro abrir. Deja que Kevin le meta más. Pero en el caso, con la facilidad con la que tú abriste al principio, mira, con cariño, que no sé qué. Bueno, le cuento de que por su fortuna Jersey orinó antes de salir. Si no se hubiera hecho pipi intentando abrir la habitación. Dale duro. Duro ahora, dale duro. Duro. Ve con esa cadera, está potente. Bueno, el problema es que la habitación quiere que estemos más afuera que adentro. Aquí, como pueden ver, nos pusieron unos aguitas. Me imagino que esto será para hielo, ¿no? Sí, a hielo, exactamente. Espero. ¿Se ha escaparado aquí? Tenemos acá lockets. Ah, con caja fuerte. Chup, y salvavidas por aquí arriba. Ajá. Y bala de pescar por aquí. Una escalera, mira, una escalera. ¿Para qué cierran esas escaleras? ¿Será para bajar la cama que tenemos al otro lado? Ajá. Y aquí otro casillero más también. Aquí hay unas instrucciones. Sobre el barco. Este es el crucero para que tengas una idea. De cómo es. En el interior, los camarotes, etc. Aquí está el baño. ¡Hola! Yo te conozco aquí. Sí, te conozco. Acá está, mira, champú aquí para coger. Agua caliente, agua fría. Está bien, la agueta. Está chévere el baño. Ahora vamos a parar el camarote. Con vista al mar, por cierto. Tenemos una cama triple acá. Por lo menos esto es cama queen. Me imagino. Porque está inmensa la cama. Y aquí otra cama aquí arriba. Que se baja. Y después vamos a averiguar cómo se baja la cama. Buscaremos las instrucciones. Aquí está. Este es el crucero en el que estamos montados. Y el bueno el que salió. En el video. Y acá, una pequeña vista. Del muelle de West Palm Beach. Estamos acá en la Florida, West Palm Beach. Y ahí es donde salíamos para tomar el barco de acá. Y bueno, lastimosamente, Maricere y Dubier no pudieron subir. Porque tenía una sola entrada al país de Estados Unidos, nada más. Y las Bahamas no está considerado dentro de Estados Unidos. Así que si salían, no podía volver a entrar. Así que se tuvieron que quedar lastimosamente. Entonces, nosotros tuvimos que hacer efectivo la reserva. Y bueno. Eso es todo por hoy. Posteriormente les seguiremos informando un poquitico más. Así que, chao, chao, pescado. No, 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 no.